Hace años, cuando iniciamos este proyecto que tengo el honor de dirigir, uno de los principales puntos es que este proyecto iba a ser multidisciplinario, como lo es, porque sabíamos, no podemos entender este vastísimo sistema sin, de alguna manera, entender su geología, su biología, los flujos del agua, qué aspectos de contaminación, por dónde entra el agua, por dónde sale, etcétera. La arqueología no puede entenderse si no lo entendemos holísticamente. Y pues, uno de los primeros pasos es cómo se va a llamar este proyecto, y decíamos, bueno, cómo se llama este enorme sistema de agua que pareciera infinito debajo de la península. Y gracias a mi querido amigo, ya fallecido Juan José Morales, que estuvo junto a nosotros en el inicio de esta aventura, un gran divulgador de la ciencia. Concluimos en que el nombre Gran Acuífero Maya era un nombre adecuado, dado que la gente incluso ahora se sigue refiriendo al acuífero, al manto freático, a los cenotes. Pero quisimos englobar en una sola frase, en Gran Acuífero Maya, todo lo que esto significa. Y creo que hemos tenido mucho éxito, Quique, esto está ahora incluso en el inconsciente colectivo. Y se habla ya del Gran Acuífero Maya, lo cual nos da mucho gusto y mucho orgullo. Claro. Por supuesto. ¿Y qué aportaciones habéis hecho como proyecto a la ciencia? Un resumen, claro. Mira, yo creo que son muchas, pero también debo de ser terriblemente honesto. Es tan grande el trabajo por hacer. Claro. Pues que prácticamente sentimos que no se ha hecho gran cosa. Es enorme este sistema. Es mucho lo que viene por delante. Es mucho lo que hay que entender. Y bueno, creo que algunas de las aportaciones importantes han sido el descubrimiento de sitios que se pensaba que no habría elementos muy antiguos. Por ejemplo, un cenote en el centro de Yucatán. Omito el nombre porque lo hemos estado protegiendo. Tiene estos elementos que te comento, estos osos que deben de tener cuando a los 15 mil años ahí depositados. Y algo curioso es que únicamente encontramos cráneos, Quique. Si recordamos la prueba de Chauvet en Francia, en donde hay ofrendas de cráneos de osos, esto nos remitió hoy. ¿No será esto un ritual? Y muy cerca de ellos hay restos de osos humanos que nos falta aún por verificar su antigüedad. Creo que otra importante colaboración, otro gran logro de nuestro equipo fue en el cenote Coltún de Chichén Itzá. Se hablaba, se habla de una gran sequía, siglo IX, que fue recurrente al siglo X, probablemente XI de nuestra era. Los que conocemos como el clásico terminal. A grandes paleoclimatólogos como Mark Brenner, David Hodel, hicieron estudios en esta zona, en la laguna Chichán Canap, una laguna cárstica, y tomaron muestras de ostrácobos. Y estos ostrácobos tenían un elemento, un isótopo, oxígeno 18, que habla de una época de grandes carencias de lluvia, de grandes sequías. Y fue recurrente, el hallazgo fue recurrente en la muestra, y ellos concluyeron en que había habido esta gran sequía, que podría haber durado incluso 15 años. Para los antiguos mayas de la zona debe haber sido el fin del mundo, y sin embargo, una gran resiliencia en Chichén Itzá. Y el cenote Foltún nos demostró que, a pesar de que había habido un descenso en el agua, porque había dejado de llover probablemente, los mayas seguían haciendo un intento de ofrendas rituales, tal vez, como decía, llegando a la entraña del dios Chad, para que produjera lluvia, deben haber estado desesperados. Lo que es muy interesante es que el material arqueológico ahí depositado en esta ofrenda, concuerda con la temporalidad de la cual estoy hablando, con el siglo IX de nuestra era, con esta gran sequía de la cual hablan nuestros colegas que se encargan del clima antiguo. Y pudimos hacer un match, pudimos hacer, pudimos juntar la cronología cerámica con lo que los radioclimatólogos nos estaban explicando. Creo que ese fue un gran logro, entender que hubo esta gran sequía, que los mayas antiguos estaban desesperados por agua, que seguían aferrándose a pedirle al dios Chad que lloviera. Y, pues, este juntar los dos elementos, arqueología, paleoclima, estas dos ciencias, para nosotros fue un gran, un gran, gran gusto, sin duda. Me lo puedo imaginar. Imagínate, sí, otro gran descubrimiento, porque tiene un material también preservado, sobre todo sus contenidos, que haremos análisis muy pronto, es la cueva de Balancú, de la cual hemos hablado. Pues, otra contribución ha sido precisamente el estudio de los huesos del cenote sagrado que nos dijeron. Estos huesos nos hablaron y nos dijeron que había habido rituales muy complejos, que muy probablemente el arrojar víctimas vivas fue, de alguna manera, parte de, pero no la parte más importante. Otro gran logro, tengo que decirlo, y esto tengo que decirlo, gracias también a nuestro colega, el profesor Arturo Bayona, un gran personaje, biólogo, profesor en un instituto tecnológico en Carrillo Puerto, la zona maya de Quintana Roo. Premiadísimo, acabo de recibir un premio de emeritaje en la Universidad de Guadalajara, su alma mater. Es un hombre preocupadísimo por la educación y, precisamente, llevamos, me parece que es el ya cuarto año, trabajando con niños de las comunidades mayas de Carrillo Puerto, enseñándoles lo que es el gran acuífero maya. Este es un gran logro para nosotros, porque los niños aprenden literalmente lo que es el gran acuífero maya, replican lo que les platicamos, llegan a su casa, dibujan un elefante y les platican a sus papás, papá, ¿sabes que había elefantes aquí? Los papás, sorprendidos. ¿Quién te dijo eso? Pues nos lo dijeron los profesores que vinieron a dar el curso del gran acuífero maya, y esto les abre muchos caminos a estos niños, les abre la imaginación, así como el momento dado, nos la abrió a nosotros algún libro, ¿no? Creo que eso es un importante logro también, el trabajo con estudiantes de licenciatura, con estudiantes universitarios, estas alianzas con universidades que tenemos. En fin, por cierto, el profesor Bayona sería sujeto de una de tus entrevistas, mi querido Quique, porque es un tipazo.